Cuando yo era chico en mi escuela en todas las escuelas teníamos la materia música o canto teníamos un nombre así y yo tocaba el piano de chiquito y resulta que en una vuelta nos hacen una pequeña prueba nos hacen cantar algo y nos iban mandando vos ibas para el coro o no ibas para el coro en ese momento no fui para el coro y fue algo terrible porque como yo, un tipo que me dedicaba a la música aparte de ir a la escuela no podía estar en el coro en un punto me dio un empujón terrible para seguir con el piano y decir, bueno, voy a tocar el piano seré bastante perro cantando la vuelta a la vida terminé siendo maestro de música no, terminé empecé siendo maestro de música en la escuela San Cristóbal y ahí me entero de que existía un plan de coros para que todos tuviéramos un repertorio unificado y que todos cantasen al punto, bueno, después los compañeros van a relatar algunas cuestiones muy interesantes que se hicieron pero esa posibilidad de que todos cantemos creo que hubiera sido muy diferente mi vida como cantante si no hubiera tenido que pasar por algún tipo de selección y hubiera tenido claro un repertorio en común yo que soy de Santa Fe es el lugar donde nací y y y y y Gracias por ver el video.